Una jueza estadounidense ha desestimado este lunes la causa penal que acusa a Donald Trump de llevarse ilegalmente documentos clasificados, lo que supone otra importante victoria legal para el expresidente en su intento de regresar a la Casa Blanca. La jueza Aileen Cannon, que lidera el caso contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por negligencia en el uso de documentos confidenciales, ha desestimado este lunes la acusación en contra del magnate alegando que el nombramiento del fiscal especial, Jack Smith, fue inconstitucional. Cannon ha indicado en un fallo de 93 páginas que el nombramiento de Smith fue ilegal. La decisión se produce el mismo día en el que arranca la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Trump se declaró no culpable de más de una treintena de cargos que le fueron imputados en el marco del caso sobre los documentos clasificados hallados en su residencia en Marlago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca. Los cargos contra Trump iban desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia. El magnate almacenó cajas con documentos en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque también se llegaron a encontrar en el baño y en la ducha.